Es una institución de carácter público donde se dan talleres artísticos y contamos aproximadamente con 400 alumnos que están viniendo a nuestras clases. Nuestro reclamo es justamente porque tenemos averiadas las cañerías que desembocan en la red cloacal de nuestros sanitarios y desde fines del año pasado estamos haciendo reclamos ante las autoridades de obras sanitarias y no tuvimos respuesta hasta el momento. Se han hecho numerosos reclamos explicando la situación, se ha ido a distintas oficinas de obras sanitarias, quedaron en venir a reparar, pero hasta ahora no tuvimos solución. Y bueno, estamos con que los chicos no pueden estar utilizando nuestros sanitarios, gracias a Dios el club nos ha prestado, digamos, los sanitarios del club, pero también tengamos en cuenta que son de uso público. Entonces por ahí no es conveniente, nosotros tenemos muchos niños y personas adultas que vienen a nuestros talleres y queremos, digamos, justamente poder hacer uso de nuestros sanitarios, con los que cuenta la escuela. Actualmente, ¿cómo es la actividad con esta problemática? ¿Incide directamente, no, en la asistencia? Incide directamente, es decir, hay personas que ya te digo, porque no quieren usar los sanitarios del club, prefieren no venir a los talleres y con los niños tenemos que estar, a veces vamos siempre con los docentes, acompañarlos nosotros para no dejarlos ir solos, así que también por ahí a veces se tiene que cortar las clases hasta que acompañemos a todo un grupo de chicos a usar los sanitarios del club y después volver, es decir, que realmente se ven interrumpidas las clases de una u otra manera. Gracias.